Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por más que estás de libre que con perreste no hace poder Porque es guerrero al valiente y ya sabe defender Por más que estás de libre que con perreste no hace poder Porque es guerrero al valiente y ya sabe defender Que es guerrero al valiente y ya sabe defender Que es guerrero al valiente y ya sabe defender Ahora para los votos, ahora todos que se tenemos acá, todos en la cámara, en los videos Ahora si ya se han cansado, levanten las manos si ya se han cansado Levanten las manos si ya se han cansado Levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos, la señora que incendió, pero se arrepintió Cominito, nacido, voy caminando hasta hielo Ya llevaré mi barrigo a la vera capital Cominito, nacido, voy caminando hasta hielo Ya llevaré mi barrigo a la vera capital Ya llevaré mi barrigo a la vera capital A esta bonita luz Que me mantiene caliente, hoyuca de Catalan 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 Locava de Catalan ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! Un zapateado calentado, bien calentado.